Todo me está muy bien Por supuesto, luego casi todo es felicidad Hasta que me presentas como amiga y yo Me callo mejor, aunque no quiera gritar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Que los amigos no se hacen el amor Entonces digo, esta fue la última vez que nos veremos Yo no merezco ser de nadie Su juguete y su pasatiempo Pero algo pasa cuando vuelves a llamar Y salimos de nuevo Todo está perfecto hasta ese momento Que me vuelves a presentar Los amigos no se besan en la boca Los amigos no se extrañan todo el día, gente loca Los amigos no se llaman a las dos de la mañana Los amigos no se deberían dormir en la misma cama Los amigos no se conocen todo el cuerpo Por eso anda, me invento otra palabra, no te creo Amigos no, por favor Amigos no, por favor Porque los amigos no se hacen el amor Estás escuchando a Dave Suárez Miro tus ojos y no eres feliz Y tu mirada no sabe mentir No tiene caso continuar así Si no me amas es mejor partir Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Que ante mi Dios te podría jurar Cuando te quise y te quiero Todo el día Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Miren tu marcha atrás porque debería pasar Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Porque me fallaste Desde hace tiempo ya nada es igual No eres el mismo y me tratas mal Y ante mi Dios te podría jurar Cuanto te quise y te quise Cuanto te quise y te quiero Todavía Adiós amor, me voy de ti Esta vez para siempre Miren tu marcha atrás porque debería pasar Adiós amor, me voy de ti Adiós amor, yo fui de ti El amor de tu vida Lo dijiste una vez, me lo hiciste creer Como me duele perderte Me resignaré olvidarte Porque me fallaste Ahora que descubrí que puedo ser feliz sin ti Y has dado cuenta que extrañarme no te va a servir Ya te dejo solo Me falta mucho por andar Y ya ni modo Cuando me vuelvas a ver te va a costar Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte Que duele Pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitabas conocerme Aunque me cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte No me mataste y si me hiciste más fuerte Todo era perfecto Pero creí en ese momento Te conozco y tú esperarías que yo estaría toda la vida Porque me hiciste daño No te quedan pechos en mi calendario ¿Quién te dijo que te extrañó? Que esperarías que yo estaría toda la vida Y ya lo entendí No soy para ti Tampoco te preocupes más no voy a sufrir Nunca me arrepentí Contigo lo aprendí Solo una cosa me queda por decirte Que duele Pero necesitaba conocerte Que te aprendí suficiente No me mataste y si me hiciste más fuerte Duele Pero necesitaba conocerme Aunque te cueste creerme No me mataste y si me hiciste más fuerte Amanecer con él A mi costado no es igual que estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta madurar Es que es un niño Blanco como el Yogur Si me hace todo lo que tú llevas En el pecho Fragilidad De flor Nada que ver con mi perverso Favorito Favorito Sin tus silas Estar alejando Me la espacela Sin tus manos Que me chupan Todo cambia Sin tu luz Envenenando Mi garganta Sin tus dientes Que tortura Que gustan Yo no siento nada Hacer el amor Hasta fuego en la mirada Para salvar el alma Y para La beso Y sentir que puedes alcanzar El cielo Con los recetas Por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí Contigo aprendí Amar y mucho más Demasiado Demasiado Amor Cuando me dijiste Amame Amame No me olvidaré Jamás De todo lo que vivimos Allá En aquel lugar Amor Volverás Volverás Yo sé que volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir Sin ti Siento que tienes De otra mitad ¿Por qué pelear? ¿Y por qué discutir Contra te amo? Si fui yo Perdóname Perdóname Música Son mentiras, son mentiras Cuando decías que me querías, en tu palabra siempre creías Son mentiras, son mentiras Tuve que olvidarte, de mi corazón sacarte, porque todo era mentira Son mentiras, son mentiras Como quererte, como adorarte, si solamente lo que hiciste fue engañarme Estas escuchando las decisiones Tu gran amor, tu ego, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad Amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Y quiero huir, quiero llorar Quedarme aquí, echar a andar Con verlo todo y empezar Adiós, te digo adiós Y sin volver, la vista atrás Ver el espacio en la mañana Con la vida destrozada Y ahora otro ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Ella se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti no valgo nada Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo Te quiero para mí solita Quiero sonar y pensar Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para mí solita Viento si digo que no siento Coquita Cuando me miras El mundo gira Pasar, pasar, pasar Dale solo Que me duele Cada vez que la boca me mueve Dame besos de mar Bésame como si el mundo Se fuera a acabar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me gusta Sale duro y suave Nadie sabe Siempre mucho va a pasar Nadie se entera que lo que hacemos tú y yo Cuando nos vemos sabemos que sigue volar Que en la disco pegamos el deseo Y en la cama nos ponemos en contra Ella me tiene hechizao con esa tumba Cuando camina por el barrio Dicen que pa' ganarle que tal de ranquear Pero eso es mentira Ven y sale a mi dolor Ven y sale mi dolor Toda esta prueba Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Hay un hombre moribundo aquí Dime quien lo puede revivir Ven y sale mi dolor Estás escuchando Víctor y Suárez Vamos en la casa mamaya, mamaya Si no te motiva Si no te motiva Ven y baila Ven y baila No es un rival Hasta el suelo Es que esta noche Hasta que se rompe el Ella no quiere domingo No quiere a nadie Ella no quiere domingo No quiere a nadie Ahí es Ese coro quiero que se oiga bien duro Arriba Lo mío es justo y aparte Tírame pa'lante Ok Lo mío es justo y aparte Tírame pa'lante Lo mío es justo y aparte Tírame pa'lante Ok Lo mío es justo y aparte Tírame pa'lante Esto no estaba en mis planes Yo quiero bailarte Pero al natural Como si te conociera de atrás Oye yo lo que quiero es periarte y maná Yo lo que quiero es ganarte mamá Yo quiero bailarte pero al natural Como si te conociera de atrás Oye yo lo que quiero es periarte y maná Yo lo que quiero es ganarte mamá Lindo Canterón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Durabango no va hasta abajo Tradiciosa la ha logrado Canterón de nuevo caballo Déjate llevar por el bajo Durabango no va hasta abajo Tradiciosa la ha logrado Máquinea, 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 Máquinea Oye, en la bahía, en la estalgo calde con DJ Yo, bruyo, me siento de chabro, bruyo Lo paro a ustedes pa' que se lo gocen, lo gogo, tengo calderón pa' que retocen Verlo a nuevo, me siento aquí en la mía, mamía Nando bien perfumado y la pata por si no fijan su misterio Lleguen ese de placer que se cabenudo, me lo vine pa' perder Apaguen los celulares, le potencian su solero y son casi que vamos a ser maldades Juevan su punto, cuando yo le estire mi punto, en la cintura traigo mi punto Mamá, yo quiero, agárrate por el pelo, me metas que tiro mi lejos a cero Yo soy el master, ¿qué será que tu cuerpo aplaste? Con esta bambúa se trajo desastre, no te me desguíes Porque tú sabes que yo hago peor y yo Soy el master, cuando mamá, pa' que no te triles Esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Oye, esto es para ustedes pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen, pa' que se lo gocen Estás escuchando a DJ Suárez Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú que se ríe ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, mami Y este cuento no pase moda, pase moda, pase moda Tú me dejas pesca, eh, pero ella me levantó Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó Tú me dejas pesca, eh, pero ella me levantó Llama de boca a la mujer, pero ella me levantó Me fallaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, ahora es tarde, ella me rescató Limpió mis heridas a tiempo, sanó todo mi sufrimiento Por más que me llore no pienso, respeto a esa nena que me dice Llora, nena, llora, llora, viste más como son las cosas Llora, nena, llora, llora, dime tú que se ríe ahora Llora, nena, llora, llora, las que juegan se quedan solas Llora, nena, llora, llora, mami Llora, y este cuento no pase nada Me quise maquiar al mismo cielo Fuera mi vida, ma Me quise maquiar a la estrella Van por ella Con nuestro volante a tiempo el suelo Por el piso, ma Me levantó la canotea Tú me dejas pesca, eh, pero ella me levantó Llama de poca mujer, que bella me levantó Tú me dejaste caer, que bella me levantó Llama de poca mujer, que bella me levantó Que bella me levantó Que bella me levantó Llora nena, llora, llora Tú y te va como son las cosas Llora nena, llora, llora Dime tú quién se ría ahora Ría ahora, ría, 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 ría ahora Llora nena, llora, llora Las que juegan se quedan solas Llora nena, llora, llora Mami, y este cuento no pase mola ¡Está! Buenas noches, noches años contigo Tú me llamas que te besas Y que seas corralado Y que seas corralado ¡Es que no se vea! Anoche, sueña contigo Y que seas corralado Y que seas corralado Es pura calentura dura, es pura soltura en esa cintura y sube la temperanza bailando de su nota Chequea como se agota, agota, agota el mal que a verle Es pura calentura dura, es pura soltura en esa cintura y sube la temperatura Que se atalvolta en la vida, su piel encendida hasta que brotar Le va a que no se por la mía La risa te pichea donde te vea y se lo sepa que tal cuando la vea Y es que tú, niña rico, no va a haber pelea, ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza La risa te pichea donde te vea y se lo sepa que tal cuando la vea Y es que tú, niña rico, no va a haber pelea, ya no sabes lo que piensa y le da vuelta a la cabeza A todos los dais, suda suda, esto va a que va, no le importará Se dio un shot de cronera que la hizo detallar, se dio un shot de tequila, de tu muela muyquila Entonces se mire y en par de margaritas, echando, vaciando, vaciando La risa te pichea donde te vea y se baila, no me hizo no, no va a haber Se queda como sea, bota, 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 bota 4 El corazón escure en ese cintura y sube la temperatura Se baila, no me hizo no, no va a haber Se queda como sea, bota, 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 bota el maquiave El corazón escure en ese cintura y sube la temperatura Dale, dale, donde me da, pa' que se muevan las yale Pa' activar los anormales y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales y al que se respale, bostel, dale, dale Dale, dale, don, dale Pa' que se muevan las llales Pa' activar los anormales Pobre diabla, se dice que se te ha visto por la calle vagando Llorando por un hombre que no vale un centavo Pobre diabla, llora por un pobre diabo Que no te valorizo nunca y que nunca lo hará Eso te dice llorar, pero no lo amas Que no te valorizo cuando tú ves un rechizo Eso no te utilizo y hasta te para tú ¿Qué es lo que quieren los hombres? Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Ay, 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 carabal y gozar Me invito a mi pasarela, damisela, vela, trae la buena espera Por la luna llena, en la orilla de la playa Su ropa, su toalla, modelador, me acapella Te quiero y espero que lo que quiero se viera entero Tengo el perro callejero, al fin, al finero ¿Qué esperas? Dale un bambú, un ligero De que caiga un aguacero Si tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera Mami, dime que tú quieres yo te doy lo que quieras pa' la noche entera Si eres fotogénica, me invito a mi pasarela Ay, 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 carabal y gozar Estás escuchando a DJ Suárez Mami, mi pasarela Gracias por ver el video.